Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño y resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo Pero este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como si fuera una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor Que de mí no te burla Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirán del tema que tú me has hecho Y sabes qué, que no descansaré hasta verte en mis pies Y eso, eso da lo por hecho Ya verás, traicionera Que lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno, en la buena Pero por las malas, soy mejor No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo voy a hacer que tú me quieras Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste mi traición Hoy por eso te voy a quitar Y voy a hacer que tú en cada me pidas perdón Y me implores amor delante de tu amante